¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gracias! 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 ah, entonces fue porque la rádio nacional, sabe, transmitió los Jogos del Campeonato Carioca y el Brasil entero, el pessoal duró el Flamengo ¿Por qué fue que vino el Vasco? ¿Por qué vino el buen suceso? Madureira, Seu Cristólo, Polaria Bambú, Bambú Ah, porque el Flamengo era vencedor O, 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 o Flamengo fue vencedor en la década de 40, 50 y algunos periodos Y en los años 60, antes del Globo y después del surgimiento del Globo Que no transmitía fútbol en los años 60, eso también después Né, el Flamengo duraba nada